La Procuraduría General enviará una comisión a la sede de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres, UNGRD, en Bogotá, para obtener una copia del contrato firmado entre la UNGRD y la empresa impoamericana Roger Sass. Esta empresa vendió 40 carrotanques por 46.800 millones de pesos destinados a llevar agua a Alta Guajira, los cuales estuvieron parados durante más de un mes en un batallón en Uribia. Tras una revelación de El Tiempo, la atención se centra en un contratista anterior, Luis Eduardo López Rosero, conocido como El Pastuso, quien ha sido investigado por sobrecostos en contratos con la UNGRD. Pastas Fuertes, la empresa de López Rosero, ha aceptado responder preguntas sobre el tema. Sin embargo, Pastas Fuertes ha declarado que no ha sido requerida por ninguna autoridad para explicar el contrato de los carrotanques y se ha negado a revelar el rol de López Rosero en Impoamericana.